Nuevo torneo de tenis aquí en General Ramírez, pero este con una particularidad que por primera vez llega a una categoría especial, que es la primera aquí a las canchas del Club Racing. Bueno, comentándonos un poquito, ¿cómo andás, Facu? Bien, José, ¿vos? Bien. Sí, la realidad es que estamos chochos, estamos muy contentos porque pudimos juntar 12 jugadores de primera y segunda categoría, de muy alto nivel y es la primera vez que logramos acá en Ramírez y justamente para la gran cantidad de gente que está dedicada a este deporte, ver este nivel es una cosa por ahí que nunca habían vivido y la verdad que es chocho, chocho está saliendo todo re lindo, de vuelta al clima por ahí nos hizo dudar, pero bueno, le metimos garra y pudimos resolver. Arrancaron el viernes. Arrancamos el viernes, adelantamos un par de partidos, estamos desarrollando cuarta y quinta categoría y primera y segunda. Mucha gente de afuera, por suerte, que era un poco la idea en un principio, que gente de afuera venga a conocer las instalaciones, venga con las canchas, quede contento con el estado de las canchas, se está dando todo como uno pensaba, digamos. ¿De dónde hay gente? ¿Tenistas? Tenemos tenistas de Santa Fe, de Paraná, de Diamante, de Crespo y bueno, algunos locales. Bueno, seguramente por tu contacto, por andar en el mundo del tenis, han llegado todos estos tenistas aquí a General Ramírez, ¿no? Exacto, logramos, la realidad sí, más que nada por amistades, es muy difícil juntar gente de este nivel, muchos son profesores, otros por ahí compiten en torneos de alto vuelo y conseguir o lograr que vengan a Ramírez, por ahí un lugar donde nunca se había desarrollado un torneo de esta categoría, es muy complicado, en parte tuvimos suerte, las casualidades también de que estos 12 tenistas hayan venido a jugar, entonces, es buenísimo, se dio todo redondo, pero sí, la verdad, chocho, chocho, muy contento. ¿Gente de Ramírez también presenta en el torneo? Sí, incorporamos a dos personas, dos tenistas acá de Ramírez que están, obviamente por ahí un pasito más abajo, pero querían formar parte acá de esta experiencia. Sí, sí, vivir la experiencia. Bueno, ver estos partidos también, para aquellos que no están compitiendo, también genere mucho, ¿no? Ya, yo les digo a todos por ahí, ayer hacía frío y estábamos todos guardados acá adentro por el frío, y yo les decía, salgan a escuchar el sonido de la pelota, el sonido, el impacto de la pelota en la raqueta, a ese nivel, es como, es hermoso, entonces hoy, gracias a Dios, el clima acompañó, vino gente, y ahora sí están escuchando cómo suenan los impactos. Muy bien. ¿Cómo sigue el calendario tenístico aquí en el Racing? Bien, hoy simultáneamente se fueron chicos de la escuelita a jugar, había un encuentro de menores en Crespo, que estaba predestinado para el domingo anterior, que por cuestiones del clima no lo pudimos desarrollar, así que hoy estuvieron seis chicos allá en Crespo, haciendo un encuentro, que tengo entendido que les fue re bien. Bien. Próximamente, junio, y ahora tenemos los dos primeros fines de semana del circuito, que organizó la subcomisión, y la idea es devolver el favor, para así decirlo, con el profe de Crespo a hacer un torneo de menores ahora a fin de mes acá en Ramírez. Muy bien, así que cargada la agenda para los próximos días. Siempre tratamos, como cada vez que hablo digo, hay que generar competencia, la competencia en el deporte genera que la gente entrene, que la gente se mantenga motivado, por así decirlo, en todos los deportes, y bueno, siempre la idea que se pueda, cuanto más torneo, cuanto más competencia haya, en este caso en el tenis, es muchísimo mejor.